...de la uva y celebrará la feria de su producto, Bandera, desde el próximo 26 hasta el 30 de julio. Artesanos y productores del vino llegaron hasta Trujillo para exponer la cultura del distrito. Les hago la invitación para que puedan disfrutar de la feria regional de la uva en compañía de todos sus familiares, que Cascas se va a disfrutar y a tomar del rico vino. Es la invitación de la reina de la uva 2023, Sonia Leiva, a la feria del producto Bandera del distrito Cascas. En la feria de la uva, que se realizará a partir del próximo 26 hasta el 30 de julio, se estima la llegada de más de 4.000 turistas. Si vino a Cascas y no tomó vino, entonces para qué vino. Y es uno de nuestros productos Bandera. Resalta porque tiene una frase también, se dice que bebiendo el vino del amor no hay mujer que se resista ni hombre que se detenga. Un vino muy agradable para poder degustarlo. Por ejemplo, este azul está a 33 la botella. Al alcance del bolsillo de todos. La invitación por parte de las autoridades ediles del distrito Cascas, provincia de Gran Chimú, se realizó en la Casa de la Identidad. Cuadros, cerámicas y artesanía fueron expuestas para demostrar la cultura de la capital de la uva. Por ejemplo, este uva costa 50 soles, es una réplica de la cultura mocha. Y tenemos copitas, por ejemplo, esta copita, esta de acá, esta 10, esta 7, y así, tenemos tacitas, 12 soles. La función de la ventana colonial de Trujillo, mirando de la ventana colonial de Trujillo hacia Cascas, el Cristo de las Rocas. El 95% de cultivos en Cascas son de uva. El gerente regional de Agricultura, Miguel Chávez, precisó que a la fecha se realizaron hasta 60 fichas técnicas de las zonas de cultivo que se encuentran en alto riesgo ante el fenómeno El Niño, por lo que se solicita al gobierno central hasta 60 millones de soles. Que son zonas donde lana no va a intervenir. Tenemos la zona de Espindolimón, tenemos la quebrada de Avendaño, del río Cargatrapos, tenemos en el río Moche la zona de Menocucho, tenemos Santa Rosa, tenemos también Chanchamayo, ¿no? Son zonas que han afectado en varias oportunidades. La quebrada San Carlos, la quebrada Galindo, la quebrada Bello Horizonte también, ¿no? La zona de Poroto, el río también, hay zonas que tenemos que intervenir para encauzamiento, si no van a afectar servicios de agua, de las vías de acceso a la Sierra Liberteña inclusive. Las autoridades de Cascas precisaron que los visitantes podrán participar de las rutas turísticas a los viñedos, el árbol de las Mil Raíces, Cristo de las Rocas, Cataratas Corlás y a la Cascada El Molino. 9 en punto de la noche y hemos llegado a la parte final de Sol TV Noticias Edición Central. Que tengan un buen fin de semana, Susana. Así es, cuídense mucho, nosotros nos reencontramos el día lunes a las 7.